¿Qué es el ordenamiento jurídico español? Existe delito cuando una persona dice la verdad y además utilizando los datos que tiene ayuda, como en este caso la Administración Pública Española, para solventar muchos casos de delitos contra la hacienda pública. Nos gustaría destacar hoy también que está en trámite una ley integral contra la corrupción y por la protección de las personas alertadoras. Aprovechamos hoy la presencia de Falciani en el Congreso para pedirles a los otros grupos políticos que reflexionen sobre el contenido de esta ley y que se animen a apoyar las propuestas que nosotros estamos haciendo en este sentido para que sea una ley que de verdad nos proteja contra la corrupción. Creemos que es necesario seguir ahondando en esto, defender a los filtradores y a los alertadores de corrupción como defensores y defensoras de derechos humanos y no lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular justamente que es intentar extraditar, utilizar de moneda de cambio a la hora de Falciani. Los mismos que no evitan o que no están luchando efectivamente para proteger a los defensores, el Partido Popular votó en contra de nuestras enmiendas en el Parlamento Europeo para defender a los filtradores con la inestimable abstención del Partido Socialista, son los mismos que luego eliminan a países como Panamá de la lista de paraísos fiscales. Ahora, a nivel político, insisto, el tema es solo político, a nivel político basta solo que el Consejo de los Ministros denega esta pérdida de un banco para enviar un mensaje histórico, un mensaje histórico que sería no a la impunidad.